suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido que han jugado esta noche de octavos de champions la real sociedad contra el parís saint germain el psg ha ganado una noeta por un gol a dos los dos goles marcados por kilian mbappé que cuajó un auténtico partidazo y naturalmente fue el mvp del encuentro esto es lo que ha dicho mbappé después del partido ha destrozado a todos los cadenarios con lo que acaba de confirmar vamos a escucharlo todo bien con el entrenador sigue muy bien muy bien no hay ningún problema con él aunque la gente se piense que hay un problema tengo problemas pero el entrenador no es uno de ellos no 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 con mi actuación no he querido mandar ningún mensaje en particular sólo que siempre quiero jugar la liga de campeones siempre intento rendir a veces lo hago otra vez no pero nunca será un jugador que se esconda pues bien como hemos escuchado kilian mbappé ha desmentido a todos los cadenarios y su prensa que afirmaban que su relación es muy mala con luis enrique vamos a escuchar ahora lo que ha dicho lucho que por cierto suena con fuerza como futuro entrenador del barcelona después de terminar el partido de la noveta vamos a por ello qué tal muy buenas y estamos aquí con luis enrique martínez estábamos colocando bien las posiciones luis buenas noches y enhorabuena lo primero muchas gracias hombre ha sido una gran eliminatoria y un partido muy completo con y sin balón sin ninguna duda sabíamos de la dificultad que tenía el rival de lo buen equipo que es la red social y nos lo demostró en la primera parte en parís y hoy hemos estado en todo momento en la eliminatoria creo un poco más cerca que ellos desde el primer momento los jugadores han estado muy bien hemos sido muy ambiciosos como queríamos serlo y hemos ganado el partido que era el objetivo que teníamos y ha demostrado mbappé que sigue siendo uno de los jugadores sino el más diferencial que hay tú crees que eso lo tiene que demostrar quien hay mbappé 25 años marca 50 goles 25 asistencias con cualquier entrenador en cualquier equipo tú crees que lo tiene que demostrar pero me parece que es un gran gran partido sin ninguna duda sin ninguna duda ha sido definitivo para mí es el mejor jugador del mundo del último tercio cuando se pone de cara a la portería imparable invencible chuta con las dos piernas rapidísimo hoy ha hecho también un partido un poco cuando la situación del juego lo requería para aguantar el balón y para atacar la profundidad ha estado muy bien pero como el resto de sus compañeros esto es un equipo y necesitamos a todos luís y además al final del partido le preguntaban y le decían si tenía algún problema con el entrenador él ha hecho tengo muchos problemas pero ninguno con el entrenador evidentemente pero bueno tú ya sabes que lo que vende es hecha mierda y que haya problemas y que haya jaleos y luego la verdad aquí le interesa la verdad no tengo ningún problema con ningún jugador más allá de que mis decisiones puedan gustar más o menos pues hay que dar la verdad también comentada y por otra verdad que nos comentabas en el partido de ida nos decías yo quería un rival español que me tocas un rival español pero me ha tocado la real y madre mía como me lo ha puesto querrías otro rival español y alguno en especial ahora por ahora clasificados españoles no hay ninguno porque no han jugado todavía volver a españa siempre es interesante y ha sido dos días aquí maravillosos y yo creo que ya cuando estás en cuartos de final que nos toque el que nos tenga que tocar intentaremos competir que es el objetivo y el resto ya no creo que sea muy interesante terminamos muy rápido pero sólo quiero unas palabras sobre la real sociedad ya que ha sido un rival yo creo que además el final que ha tenido merece también la valoración del contrario el ambiente del estadio ha sido espectacular la real sociedad yo creo que ha sido en la fase de grupos uno de los mejores equipos y las estadísticas lo dicen así queda primero en su grupo dejando por detrás al finalista de esta anterior champions league un entrenador y un club diferentes con un gran nivel se ve como juegan juegan de memoria juegan muy bien tienen el balón es muy difícil quitárselo presionan muy bien son valientes y el ambiente en el estadio es espectacular les doy la enhorabuena hemos tenido la suerte de pillarnos quizás en un momento un poco más delicado para ellos y nosotros hemos mejorado nuestro nivel en estos últimos meses enhorabuena a ti por la clasificación muchísimas gracias gracias la verdad es que Luis Enrique es un auténtico crack dentro y fuera de los banquillos por cierto esto lo que han dicho sobre el posible regreso de Luis Enrique al Barça la próxima temporada vamos a escucharlo en este casting que hace el Barça para encontrar nuevo entrenador hay un nombre que sorprende porque parece imposible no y porque ya estuvo en el Barça hace unas cuantas temporadas pero es el favorito de la dirección deportiva encabezada por deco es el favorito de deco para ocupar el banquillo de la próxima temporada Luis Enrique Luis Enrique tiene un año más de contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 2025 él siempre ha respetado o ha intentado respetar los contratos el fichaje es muy difícil pero deco valora de Luis Enrique varios aspectos ya lo explicábamos ayer en el que tijugues flaky evidentemente su apuesta futbolística que además de ser fiel a un estilo como el del Barça le ha dado matices por ejemplo cuando estaban Neymar Messi Luis Suárez con un fútbol más directo que trabaja que hace trabajar en los entrenamientos que se hace respetar por el vestuario y marca distancias con con la prensa y que le gusta trabajar con futbolistas jóvenes le gusta trabajar con futbolistas jóvenes eso no significa que el Barça vaya a fichar Luis Enrique porque insisto es un fichaje complicado por la situación que tienes pero el favorito de deco para ocupar el banquillo del Barça es Luis Enrique ahora mismo la situación está en que el club va sondeando nombres va debatiendo sobre el perfil a la espera de por un lado clarificar la situación deportiva parece ya casi garantizado que el Barça estará entre los cuatro primeros en liga y por tanto jugará la champions la temporada que viene que eso suena a obviedad pero hasta hace poco teníamos dudas ahora ya el athletic club está a ocho puntos del del Barça y es quinto y luego conocer hasta dónde llega el Barça en la propia liga de campeones hay un escenario digamos tranquilo si el Barça se clasifica para cuartos porque además se cumple el presupuesto aparte de lo deportivo se cumple el presupuesto económico hay otro escenario más dramático que es que el Barça pueda quedar eliminado contra el Nápoles ahí yo no descartaría que Xavi no acabe ni la temporada yo no descartaría si lo eliminan de la champions que Xavi no acabe la temporada pero esa es interpretación la información es que el favorito de deco es Luis Enrique más allá de que valora por ejemplo a entrenadores jóvenes como Xavi Alonso del Bayern Leverkusen yo según la información que tengo el Barcelona no le interesa el fichaje de Luis Enrique más bien del de Hans y Flick de todas maneras a ver qué pasa en los próximos meses y ahora seamos con el temazo principal última hora el Barça descarta a Joao Félix y confirma el bombazo con Kylian Mbappé una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que en la reunión que mantuvieron esta misma noche dar la puerta con Jorge Méndez el presidente del Barcelona le ha dicho al representante portugués que no van a fichar a Joao Félix en verano van a cerrar el fichaje de Joao Cancelo pero sobre todo van a ir a por todas a por Kylian Mbappé en verano el club va a hacer una revolución histórica más de 10 ventas entre ellos varios cracks contratos con nuevos patrocinadores de Arabia Saudi y Emiratos Árabes Unidos y van a intentar el fichaje de Kylian Mbappé la misma fuente asegura que Kylian Mbappé no ha firmado todavía por ningún club y no ve con malos ojos jugar en el Barcelona la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos